¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenido a todo el mundo a Grey Hill Incident. Este juego, este pocho juego, porque sí, sí, es un pocho juego, lo vi en Steam y tenía muy buena pinta. Dije, buah, este juego tiene pinta de estar muy guapo, se le veía cinemático, una historia que parecía que enganchaba, buenos gráficos... Tenía muy buena pinta. Pues no, ¿vale? O sea, es que subí unos vídeos de pocho survival y tal. Subí también un pocho soul, si no me equivoco. Cuarta entrega de pocho juego, en este caso, pocho qué. Pocho terror, pocho survival horror. Dice el juego en Steam que es un survival horror. A ver, la ambientación está muy bien, ¿vale? La ambientación muy buena. Gráficos bastante bien, entornos tal, muy bien. Ahora, mecánicas de juego, la IA, los enemigos, por Dios. Os lo vais a pasar bien, ¿vale? Yo me he pasado bien jugando, ha sido entretenido, pero el juego en sí no da mucho de sí. Ha sido gracioso un poco por todo. Yo os he dicho subirlo porque es el juego completo, una horita y pico. Es un vídeo un pelín más largo, pero es el juego entero. Yo os lo pasaréis bien. Espero que lo gocéis, que os divirtáis, que os haga gracia un poquito al menos. Y nada, básicamente eso. Dejadme un like, gente, por este nuevo pocho juego, nueva entrega de pocho. Esta nueva entrega pocho jueguil. Comentadme qué os parece. A ver cómo lo veis. ¿Qué es lo que más y lo que menos os ha gustado? Porque tiene cosas buenas, ya lo veréis. Y muchas cosas muy malas también. Y dentro vídeo. Guys, can you hear me? My husband said he spotted someone or something next to our car again. I know this sounds weird, but he said it looked like an alien, but they ran into the cornfields and disappeared. I'm going to call the police. La prenda es una peli, ¿tú? No, no. No confío a los policías o al gobierno, o a nadie más por eso. Y tú no deberías confiarlos. Hemos creado nuestra guardia por esta razón exacta. Brandon, entiendo la situación, pero esto tiene que parar. Es también absolutamente irresponsable enviar a Ryan hoy en la noche. Amy, no digas a los oficiales nada. O sea, todos terminamos en la casa de la nubia. ¿Estás tratando de decirles que creemos que hay pequeños hombres verdes que corren? Mmm. Son grises. Ah, you've told your stupid story a thousand times. In Vietnam we dealt with things worse than that almost every day. What does Vietnam have to do with it? Whatever. Este sabe, el gorrito de papel de aluminio. I'm convinced that the hat protects me. Hey, guys. Henry's been acting strange since he came home from the forest this morning. I don't know what's going on with him. Brian! Hey, my kitty cat's also behaving really strangely. And she hasn't come home yet. Please, look for her during your shift. I'm really lonely without her. Ah, Henry is more important right now. But if I find your cat, I'll let you know, Bob. Muchos nombres, eh. No sé quién es quién de momento. I'll tell them to pour up all their stuff. Dios, la intro es como de peli, eh. Yo quién seré, Ryan. Yeah, sure. Soy Ryan. Thanks, Amy. I am Ryan. ¿Qué tenemos por aquí? No puedo inclinarme. Es muy de noche fuera, eh. Radio. El vecindario se comunica por radio la mayor parte del tiempo. Vale. ¿Puedo hacer algo? Clic derecho para dejarlo. Un cubo de Rubik. Conseguí este hace 10 años. Todavía no lo he resuelto. Muy bien. Una foto. Libros. Debe decir que el cursor cuesta saber cuándo puedes interactuar con algo, eh. El padre Graham me dio esta biblia desde que nos dejó. Aprobada por el padre Graham. No se puede abrir ni nada, ¿no? Vale. Linterna de manivela. Brandon trajo varias de estas linternas de Vietnam. Esto es como lo de amnesia. Similar, ¿no? Las estamos usando porque las otras tienen problemas por la noche. Creo que funcionan por la función de manivela. Sin embargo, la dinamo no funciona. Tengo linterna. Tengo linterna. Tengo que spamearla. Sí, es como la de amnesia, pero menos coñazo. Ya ves. Hostia. Vale. Esto va a ser una linterna un poco pocha. Va a ser como la de amnesia. Tú, un coñazo. Pero bueno, es que si no, no hay linterna. Aunque tampoco debería haber luz entonces, ¿no? La abducción. Compré este libro en los años 80. Mi hermano Bob experimentó algo similar durante su infancia. ¿Una abducción? A-P. Entonces, como A-T-E-T. Vale. No sé si me dejaré algo por mirar. Puede ser. Ok. Es que no se ve nada, tú. ¿Eh, what? Espérate tú, que oigo las voces maquísimas. No hay ajustes de audio, tú. ¿Qué pasa? Henry. Loco, el Henry suena todos los huevos, ¿eh? ¿Por qué está mirando? Ruido blanco. La cocina. Joe, el granero, coleccionaba recortes de periódicos. Joe, el gran... Ah, el granjero. De incidentes encubiertos. Vale. Flying Saucer. Recortes de periódicos. No puedo leerlo. La nevera. Vivimos un poco raro, ¿no? Nos está todo bastante sucio. ¿Era mi cuarto? Sí. Hostia, al correr el head bubbling. Vale, aquí no hay nadie. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por esta? Alguien había aquí, ¿eh? Max is barking. Ya lo veo, ya lo oigo. ¿Max? ¿Qué está en el granero? Max, stop barking. ¿Quién está ahí? ¿Hay salidas? Sí. Espacio para apagarla. No puedo abrir, ¿eh? Algo para... Para romper la puerta. Ah... O sea, que voy a correr por el bosque luego. En plan, siendo perseguidos. Verás. Se ve como muy oscuro todo, ¿no? Max, ¿has visto tú alguna herramienta...? Ah, mira, mira, mira. Ah, no. O sea, un icono diferente, ¿no? Eh. La pala tampoco. Ah, no, es un rastrillo. Y ok. Ah, una palanca. Vale. No hay nadie. Oh, ¿has le parado el agujero? No me jodas. Max. Me haré encerrado, ¿eh? Está el perro persiguiendo algo. Me agacho con el AC. Max. Toco la linterna. Qué asco de linterna, te lo digo. Vale. ¿Cómo paso ahí, tío? Se está pirando, ¿eh? ¿Qué tal? Dios, qué rabio se le ha pasado que la del perro se haya pirado. Me tengo que tapiar la ventana. Y el perro que le den. Es que hay un montón de maderas por todos los lados. Tengo alguna forma de ver inventario, objetivo o algo. No tiene pinta. Hay un montón de maderas. Espera que se está quemando la casa. Espera que se está quemando la casa. Hombre, se mueve raro, la verdad. Igual es Superman. Sí, tío. El niño, la verdad. Pasa de todo el desgraciado, ¿eh? Ay, piso de arriba. ¿Qué hay aquí? A ver. La bandera de U.S. de USA. ¿Qué más? Están ya pegando gritos, tú. Copas. Trofeos. Por ahí no puedo pasar. Ojo, la puedo pillar. Trofeos de Brandon del campo de tiro, ¿eh? Si los daba los tiros pero no tienen más, ¿dónde guardarlos? Tío, el niño es un poco raro, la verdad. Si se llevan al niño, no me quejo. Eso digo, sí. La verdad es que sí, ¿eh? A ver qué dice este. ¿Vale? Vale De puta madre Hostia Recuerda cómo le volé O sea, le quité el sombrero de un disparo A tu hijo Aquel día que iba borracho, dices, ¿sabes? ¿Qué coño, tú? Vale, vamos a ir a mirar los vecinos Vale, no sé cómo salir de casa Ojo, tengo estamina, ¿eh? Se cansa bastante rápido Así como dato Parece importante, ¿eh? Vale Debo llevarme el hacha Me vendió esta hacha El año pasado dijo que puede cortar madera Tres veces más rápido Creo que era mentira Llévate la gilipollas Creo que es una vaca Ah, sí Hola, vaca Allí hay algo Vale Hostias I don't think so Yes Coward Me he metido aquí dentro Joe dejó un mensaje Son pequeños y grises El idioma que hablan, ¿eh? Podría hacer directo así, no me jodría la garganta ¿Puedo arrancar? ¿O dar la luz o algo? ¿Puedo salir? Vale, ¡ojo! Luz verde Hostia Gato, ¿estás bien? ¿Qué coño? A la caravana Una luz como la del gato Objeto desconocido ¿No puedo llevármelo? No se puede subir aquí, ¿no? Quito esto y subo, no tiene pinta ¿Dónde coño está la caravana? Ah, esto está roto Vale Bob Ha tapido la caravana Me toca papel de aluminio, tú Expediente de Bob Baker Afirma haber sido abducido por alienígenas grises cuando era niño Según su declaración hicieron experimentos con él Y le implantaron una sonda que arrancó más tarde Tres palabras para describirle son lunático, tonto y peligroso Bob ha robado esto de psiquiatría Y lo deja en la calle Pues igual tonto si es, ¿eh? Oh Ojo Cuétera Ah Ahora He colado Bob Uy, qué susto Que bajas las voces, tío ¿Es ciego de un ojo? Es ciego de un ojo, sí Vale ¿Me dejas el sombrero este? Igual no hace falta Que lo ponga en la mesa, ¿en qué mesa en esta? Bob escribió un libro sobre su experiencia de abducción alienígena Desamortunadamente no puede encontrar un editor La tele con ruido blanco ¿En qué mesa quiere que lo ponga? Tiene un montón de sombreros, ¿eh? Bob Ah, lo he puesto ahí ¿Le han metido una sonda al gato? Sí, sí, yo quiero Dame uno Vale ¿Vosotros pondríais un sombrero de estos? Porque en principio Daño no puede hacerte Pero ¿Y si en verdad el sombrero es una forma de amplificar La señal controladora de los aliens? Directado por Keith Cameron Movie of the year ¿Esto que es por señales también? Papel de váter Ah, esto ¿Qué es esto? Un porro de aluminio Las adreses no pueden interceptar nuestro radio cuando lo usamos Ah Ah, es para tapar la antena Brian, por favor, apete los monitores ¿Hopo? ¿Qué diablos es esto? No, no 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 No, 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 no, no Dios, que mareo Uy, va Qué guapo, ¿no? Pero me van a oír Que rompa la puerta con el bate Qué puerta La de la caravana Hablando de los monitores de bate de béisbol Ah, coño, es verdad Joder Vale Hostias De hecho, tu bate de béisbol Yo he asumido que era mí ¿Cómo graba, tú? Vale, tenemos que ir Ah, por aquí no No era por aquí que ha roto la puerta, ¿esto? Esto estaba abierto antes Pero no lo puedo abrir Vale, a ver Entiendo que si voy por la calle Cagada Sí, están ahí los aliens En la luz En la luz, ¿eh? Hay como una barra en medio El círculo del medio Que es la estamina Tiene como un círculo exterior Vale Tiene que ser la estamina, ¿eh? Ok La puta linterna esta, tú Salto Yes Vale ¿Algún bate más chetado o algo? Manguera, ¿no? Salimos por aquí Ok Esto, ¿por qué se ha abierto esto? Vale, en medio debería guardar la linterna, ¿no? Supongo Pero claro Si voy por la carretera Me van a ver Debería ¿Esto lo puedo romper? No Sí, el ruido es buenísimo Es toda la parte de atrás Que por cierto Mi perro ha ido para allá Podría aprovechar e ir a buscarlo, ¿no? ¿Me va a dejar? No, hay una grandilla aquí Sorteo de granjeros Extranjero en el Maraizal Vi esto ayer Debes informarle esto A Brandon Tomorrow Hmm Se escribió una nota a sí mismo Creo que tenía Alzheimer Pero vio un alien Picasso Uy Están ahí, ¿eh? ¿Os habéis oído hablar? Con su pequeño idioma de alien Esta luz igual indica algo Ah, coño Vale, las luces indican movidas, ¿eh? Vamos a ver si vemos al perro Está como para allí, ¿no? Bueno, pero no quiere ir yo para casa ¿Qué es esto? Si no se ve nada Con tanto maíz tan alto ¿Y el ruido que metes a la linterna? ¿Se van? Hostia, esta es mi casa Hostia, ¿ves eso tú? Que se llevan unos a lentes a tu hijo ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Os ha roto esto? Ha llegado la hora de sacar la escopeta Me se han puesto Me han puesto a jugar a un juego de barcianos De polis Yo me parecía toda hostia la policía Vaya hostia No hay nadie Perfecto Ojo Espacio Invasión alienígena prevista en Greyhill El 11 de mayo de 1992 Tres balas Tres balas no es mucho Para matar a un alien igual me da ¿Qué está haciendo Bob? ¿Bob? Uy, va Aquí han pasado cosas ¿Qué coño? ¿Bob? Cabrón ¿Qué mal rollo? Hay algo dentro aquí Hostia, ¿qué cojones? Loco Soy un niño Ah, muy bien De puta madre para conducir aquí, ¿eh? ¡Ah! Buenísimo Soy miniatura ¿Qué pasa, Bob? Bob, thank God, Henry They abducted him Using some sort of ray Or beam Right through the roof And a squad car crash back there I think Amy called him But the car's empty And the office is gone Ryan, this is an absolute invasion Do you know what that means? They'll abduct everyone in the village Humans, animals And every little insect They'll take samples of everything Making experiments of everyone This is an extraterrestrial investigation This can't be our end I don't want to end up as an alien experiment They already cleaned your house So I don't think they're gonna come back I've already started to board up your place This will save us tonight Ryan, we have a little problem I use up all the nails This morning I brought all my nails to the Creek family Mis uñas On the table in their house You have to go get them It's the first house on the left I think he boarded it up But you have to find a way in We communicate by walkies from now on El Bob vive muy de chill, eh ¿Puedo subir? No Vale Ha dicho izquierda Pero izquierda según estaba yo puesto ¿Por qué ha señalado para allí? Supongo que sí, ¿no? Debería que hacer hacia la izquierda El puto Test, test, test Can you hear me? Hello Over Yeah, I can hear you By the way, I found a gun in that crash squad car back there Great Let's hope I don't have to use it Be quiet and sneak around It's dangerous if they hear the shots and see you Also, avoid using the flashlight The greys could see it immediately And take note It's important that they don't follow you into a house If they do We're screwed If it becomes dangerous Hide in a car A trash can Or something else Me puede esconder en la basura Great Trash cans Brandon would love to see that Okay Good luck, Ryan I'm waiting for you Pero estoy repetidamente ese y atrapan los aliens Ah, debe ser porque se queda agachado para esconderse Por eso lo vemos así, ¿sabes? Claro, y si me siguen meto en un coche, ¿qué pasa? Damn it ¿Esta? No, creo que se ha totapeado también Es la palanca Primera casa de la izquierda O sea, no puede ser estas de aquí En la casa del arroyo ¿La casa del arroyo? Crick Esta es Pero claro, ¿qué hago? La casa del arroyo Ah, esto es que lo puedo romper, ¿ves? Mmm Ok Oh ¿Le pego un tiro? ¿Al alien? ¿Al alien? ¿Dónde está? Me pego un tiro, ¿no? De verdad, un tremendo headshot, supongo Voy a intentarlo ¿Hay por donde guardar o algo? ¿Al alien? ¿Dónde está? ¿Me puedo entrar aquí dentro? ¿Estará dentro? Dos headshots Vale, me queda un tiro Podría no haber ¿Qué estaba haciendo con un láser? Pues he gastado dos tiros Para este notas, ¿eh? Para que no me dé nada, además El mamón Igual son buena gente, ¿en verdad? Otra cosa de aquellas Podría haber pasado de él, probablemente Pero claro Había que intentar matarlo ¿Clavos? ¡Ojo, balas! Tío, oigo Bien, 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 bien Va a haber que tener cuidado, ¿eh? Con las que gastemos Porque algo me dice que va a haber Bien poquitas Vale, está todavía quieto El hijo de puta Vale, bueno, bien, bien Yo, por supuesto Tengo algo de mangro ¿Rayan, ¿verdad? ¿Brandon, estoy aquí? Aliens, todo el mundo Ryan ¿Truel a ir de mi casa? Rachel, vay a la calle Haciendo por tu cama Estaba disparando Este tío está muy de Chile ¿Dónde vive él? En dirección a la casa del arroyo O sea, policía ¿Dónde está alguien? 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 la invasión estaba pasando aquí van a cubrirlo como siempre lo tienen me siento me llegué muy tarde mierda escucha ryan tienes que obtener lo que puedas al menos 5 roll creo que es aquí tengo serias dudas tengo serias dudas de que sea aquí se coge 5 rollos y entra en la cafetería pero de donde saco 5 rollos cervezas a nivel de aluminio como tal no hay esto habrá que pillarlo en algún sitio no se lo tengo que coger esto esto se ha abierto no me jodas cuando punto de control no había estado en ninguno hasta ahora puedo esconderme aquí dentro ah perfecto he oído un alien he oído un alien luz roja allí que se mueve que se mueve que es eso uh ha desaparecido es un alien con el laser no sé si lo veis veo la silueta un poquito aquí debe haber alguna bala no alguna bala una bala una bala una bala una bala una bala ambos saver cargador lleno logro desbloqueado a ver el aluminio no ojo no no que susto dios de repente oigo paso y digo son los mis pasos no eran no tío dos un poco de la linterna la linterna va a ser mala idea probamos bate probamos bate eh es verdad ah que no mueren eh no 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 que hace que me hace que me hace que pasa que son dos ah 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 abducido que coño ah me ha visto me está場 tillando ah ah ¡Ni de coña! ¡Ah! ¡Hostia, andé de Spino! ¿What the fuck? ¿Qué te den? Igual había una bala ahí dentro, ¿eh? Están muy OP estos putos aliens ¿No hay balas aquí, en serio? ¿Qué dices? Bueno, no va a haber ninguna bala Hay dardos, igual no puedo tirar a los aliens No hay una bala, tú Pero con el bate no los matas, ¿eh? Los dejas tontos, ¿solo? Puede estar bien para correr, pero claro No, 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 no puedo correr Es que la estamilidad es una mierda, tío Pero una mierda, ¿eh? ¿Y si...? ¿What? Ese de la estamilidad es horrible ¿Cuántos tengo? Es que no sé si tengo tres o cuatro ¿Cuántos me faltan? ¿Me faltará uno? Claro, aquí no entraba al final En esta, después de morir, creo ¿Qué? ¿Lo mato? Bate ¿Qué? ¡No puedo! Ahora Ah, lo tengo todo ya Pero quizás había balas, ¿no? Una bala Tengo para matar un alien más Uno y medio Vale ¿Se puede evitar a matar al del medio? Al del medio ¿Qué? ¿Dónde está Amy? Punto de control, nice Debería estar aquí Amy ¿Aquí hay una escopeta? La quiero Voy a bajar al billar Vale En un bar debería haber armas, ¿no? Una buena cantidad de munición Balas Estamos en el granero Frente a la cafetería Vale Una balita por aquí Amy, me has dejado Ninguna puta bala Me has dejado, Amy Ya te vale Ya te vale La América Ah, no Es que era un perro, tú Vale Vale Ahora, ¿quién no puede haber Balas en los coches? ¿Será allí? Tiene pinta de ser allí Uy Esta luz No parece muy normal Ojo, sí estará aquí ¿Con quién hablas? Todo el sombrero Yes Ah, es verdad Henry, tú ¿No? El plan es casi preparado. Bien. Y, por cierto, ese policía que llamaron, ellos lo han. Ellos han presionado en un jardín en algún lugar alrededor de la ciudad. También he encontrado algunos documentos extraños sobre Greyhill en su squad car. Nunca me llamó el policía. Brandon permitió eso. Sí, pero yo pensé que no escuchas a nuestro presidente. ¿Con quién? A ver, Henry es un poco borde. Tampoco... ¿Ya he hablado con Amy? Ah... ¿Es tú? ¿Matt? Encuentra a Matt. Vale, punto de control. Bien. ¿Matt? Se van a venir aliens por aquí. Cerrado. La llave. Estará en otra casa, probablemente la llave. Igual hay munición ahí. Vengo de ahí, ¿no? ¿Aquí habrá? ¿No hay aquí aliens? Ah, mira, sí. ¿Veis ahí el raso láser? ¿Una nota? Certificate winner. Ganador de la carrera de biplanos... Ah... Por eso el NC... No hay varas, tío. ¿Qué pasa? Wow, ha hecho TP a la parte de abajo, loco. Hola. Ha hecho TP. ¡Qué trampas! ¿Dónde coño estará allá? Igual está aquí dentro. Pasa que con la prisa... De no morir... Y flipa que no haya ni una bala, eh. What? Lo que pasa es que siempre te pillan el escondite, tío. Encuentra a Matt. Sí, pero a ver. Barril de queroseno. Vale, eso ahora falta para algo. ¿De cojones estará la llave, tú? Aquí no se puede ni pasar. No se ve casi nada. Ya, a ver. Puedo ponerlo así, pero pierde un poco... La ambientación. En la camioneta es posible. Amigos, sí señor. Sale. No se ha caído el alien. Creo que se ha cansado de ser desrecteado. Y se ha pirado. Dios, soy un pedazo de caja. ¡Hola! ¡Ahora! ¡Estoy cerrado aquí! Matt, ¿qué haces ahí? El alien se vino y... Me he caído en el seguro. Y ahora estoy cerrado. Oh, shit. Ok, um... I don't know the code, but... I'll look for it, so just hang on. Wait, 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 wait. Brian. You don't think of it now. You know... Probe us... When we become abducted. I don't know, man. They abducted Henry. I'm trying not to think about that right now. Just hang on and let me get you out of there. Alright. We'll help you. Please. Conversación de armario a caja fuerte con el alien delante. My back hurts. But more than sure, the Grey's don't follow you into this room. But more than sure, the Grey's don't follow you into this room. ¿Pero qué hago? 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 No puedo. Really. O sea, que ha dicho que quería que hiciese. O sea, que lo fallaba. 1969. Hablan a través de casas de esto. Hola. Ya sé dónde está. Vale. A ver si con cero balas ahora. Esto es lo que busco. Let's bring it to the barn door. The barn door. Ryan. Ryan, can you hear me? Huh? Oppone. I can hear you. What happened? I'm not sure. I can't think straight. They caught me. Bad. They caught me bad. I think I got away before they can finish. They put something in me. It's cold to the touch. Some kind of metal, maybe. I'm almost at the church. Can you see it? Meet me inside. We need to talk about next steps. All right. I'll be right there. It's the iglesia. Okay. No. No estar abierto. Supongo. Vaya. Ya no sabía. He cortado la campana para que yo la encuentre y así los aliens sean bien que puedan venir todos. Quiero munición. Dos balas necesito. En una iglesia habrá balas? Debería, ¿no? Esto es Susa El cura está Para allá un poco, ¿eh? Los hermanos de los padres Ellos tenían la la misma manera de un hombre ¿No escuchas lo que estoy diciendo? No me interrumpí ¿Se ve un policía vinculante aquí? Se llama Zapone ¿Crees que él puede obtenerse de los ángeles de Dios? ¡Padre! No, esas no son ángeles Esto es una invasión aliena Los abdujeron mi hijo y necesito salvarlo. ¿Quién sabe lo que están haciendo con él? Ryan, está en la mano de Dios. ¿Qué piensas que me damos para que los ángeles me damos? Tu hijo está bendecido. ¡Es comenzar! ¡Es comenzar ahora! ¿Qué? ¿Qué? Dios. Se ve a oscuro esto realmente, ¿eh? ¡Y el cura se lo han llevado! Se han llevado al cura. Que se joda. Una llave. ¡Ojo! ¡Eso me probó! ¡Es doloroso! ¡No puedo ayudarte más! ¡Ahora es el número el hombre me envió aquí! ¡Eso me llevaron a mi hijo! ¿Tú sabes cómo le traje de vuelta? ¡Eso llamó el número! ¡Eso sabrá lo que hacer! ¡Eso ayudará a encontrar tu hijo! ¡Eso ayudará a evitar esta invasión! ¡Eso ha hecho esto antes! ¿Me das balas? ¡Eso no te ayudará! ¡No es más que intentes acabar en la edad de psiquia si tuvieras todo esto. ¡Ahora confierta el hombre en este número! ¡Suscríbete al número! ¡No me pensé que voy a morir en un traje de culo! ¡Suscríbete al derecho! ¿Y balas? ¿No tiene balas? Mierda ¿La entierro? Tiene que el padre Graham utiliza esta pala para enterrar nuestras joyas Fuera de las tumbas Pero cógela y desencierra cosas ¿O enterramos a este? A Pwn Vale, tengo que hacer Un teléfono que funcione en el bar Quizá Allí parpadea algo Aquí está el mar Hostia, aquí está el mar Ahí hay un muelle, va a haber algo allá al final, ¿verdad? No puedo subir Es un juego rarísimo este, pero raro Raro Ojo Esto no va a funcionar Uh, nice Vale Voy a hacer otra bala, tío Hay dos Hay dos Hay dos, sí ¿Qué? Yo creo que no me oyen Igual sí No más balas Por aquí Oh, hay una bala Una bala no hago mucho Aquí, aquí habrá No me jodas No, tío Va a encontrar Siempre te pillan, tío Loco Vale, habría que El pedestal de telecom Aquí había uno Ahora si por un casual No está justo ahora aquí Puedo ir rápido Metelo en la casa Pillo la bala Avanzo a la siguiente Etcétera, ¿sabes? Ah, quita Ahora me va a tocar matarlo Aquí no va a haber balas ¿Verdad? Una baleta ¿What? Que tío Siempre te pillan ¿Qué es esto? Espera esta mina Me cago en su puta madre Y lo fallo, tú Aquí ya había estado Mierda Es que a ver Viene puto directo Hola Busco una bala Básicamente Para matarlo Y que lo den Pero no hay nada Mierda Hay una bala Si no puedo hacer nada Hay una bala ahí Aquí, aquí, aquí Si voy pegado No me pilla Que te den Que te den Get wrecked Alcohol Vale No veo aquí nada más realmente ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Pero y este? ¿Qué coño? Está rota Nada, somos amigos Nos abrazamos Sí, tengo el váter El problema es la estamina Una placa de circuito Allí va a estar Allí hay otro alien Atropear con el coche No Bueno, de hecho Los coches no van Ah Hey This is actually my work Qué oportuna Qué oportuna Qué oportuna Placa base Allí en un granero Le estoy humillando Ahora mismo Ahora soy invencible Vale Espera Quiero volver al teléfono Vuelve al teléfono Lo dejaré atrás corriendo Ya tengo una Esta mierda de mierda Vengao Mecánico ¿Qué? Vale A 30 bucks No era buena idea La gente Si es que Bueno Ha quedado buena noche Es que no puedo moverme No puedo darle otra Lo he matado No, no No Hola ¿Qué tal si os tocáis Vosotros dos juntos Me dejáis a mí en paz Qué, tío Me estás vacilando Tío, es una movida Porque el juego Es que el juego Tenía muy buena pinta El juego Mystery man Pip, 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 pip Manos libres ¿Qué tal si oscura? ¿Qué tal si oscura? Dios, maldolito Por favor, apete el teléfono Él... Él está muerto, me lo siento. Él me dijo que llegó demasiado tarde y que debería llamar a este número. Apone está muerto? Ryan, ¿le ha dicho que te ha dicho que usar el tinfoil? Y si así, ¿tienes suficiente? Sí. Sí, lo he entendido. Escucha, ellos tomaron a mi hijo, él está en un de esos barcos. Apone dijo que puedes ayudarte. Sí, lo puedo. Ahora escucha a mí y haz lo que te digo. Coloca todo el cuerpo en el tinfoil, completamente cubriéndote de la cabeza y de ellos abdúñarte. Sé que esto suena louco, pero si quieres que tu hijo de vuelta, tienes que confiar en mí. ¿En serio? Sí. Ryan, confía en mí. Le he dicho que se... Que se vista entero de... De papel de aluminio entero y se deje secuestrar. Se van. ¡Hijos de puta! Que los avise ya, ¿y cómo? ¿Dónde está el avise? ¿Para allí, no? O sea, ¿dónde estaba antes el alien aquel, supongo? La otra bala estaba ahí, creo. Se han ido, ¿eh? ¿Has de que dejar que me abduzcan es... Que me pillen y ya está, ¿no? Aquí, aquí. En el campo. ¿Qué campo? El maizal. Pero hay que ir para atrás. Ah. Ah. Es la... O sea, hay más de un bovni, ¿eh? Hay más de uno. Vale, ahora tengo la estamina al tope. A ver cuánto aguanta la estamina, cuánto dura. A ver, la luz allí. Ryan. 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 ¿Me escuchas? Hey, ¿est todo bien? Estoy aquí. Sí, estoy bien. Pero algo está mal con Amy y Matt. Empezaron el biplante para rescatar a Henry, pero no sé dónde están. Y no puedo escuchar el avión ni más. Me podría haber sido tomado por esas cosas. Hey, ¿dónde estás? ¿Qué es tu plan? Estoy bastante cerca de la casa de Brandon. Este detor took mucho más tiempo que esperaba. Espero que está bien. No tengo tiempo para explicar todo, pero este cop que me encontré... Ellos le trajeron. Él está muerto. Oh, Dios mío. No. Oh, Ryan. He was sent to warn us by a mysterious man who I contacted. And he told me the only way to rescue Henry is to dress up in tinfoil and let them abduct me. I know, I know... That was Brandon's kid. It sounds crazy, but... She's still in the house. ...but it's the only shot I have to get Henry back. I have to try. Yes, that could work. Well, at least to avoid them going into your brain. I'll guide you once you're in it. Sounds good. Make sure you get your van up and running. Once I get Henry, we'll drive out and meet with the mysterious man. He can help us figure this all out. But it's the house of Brandon. Henry, I'm coming for you. God damn it. Fuck. No, please, no. God. You great bastard. Get your fucking fingers out of my dirty ass. What's that, Brandon? The fuck are they doing to him? I think they're all on the same ship. What in the hell should I do now? Estas sondas alienígenas parecen... Otra cosa, ¿no? ¿Esta es la casa de Brandon? ¿Cuál es la casa de Brandon? Ojo de ese de aquí, tío. Tengo que encontrar algo para romper esta puerta. Ah. Un hacha. Por ejemplo. ¿Qué? Un hacha no. Una barbacoa. La palanca. Ok. Ok. Vale. ¡Mira, Jagermeister! Yo vaya a casa más rara. La luz está ahí. Debe ser ahí. Una antena aquí. Eh, un trofeo. Otra botella de Jagger. Dos balas. Un motor. ¿Qué? Eh, hola. Rachel! Ryan! Um, what are you wearing? Oh, man. I'm so glad they didn't get you. I was hiding under my bed. But they got daddy. Uh, yeah. I know. Oh, shit. My dad says the government is lying about everything. Well, he's right. But don't worry, though. I'll protect you. I have to get on that saucer to save him. So I'll bring you to Bob, okay? He can watch after you until I come back with your dad. You can't protect me? My dad says you're a weakling. And you can't protect anybody. He said you couldn't even save your own marriage. Uh, well, I know he's your dad, but don't believe everything he says. Damn. And besides, I killed a few of those aliens on the way over here. And your dad's the one stuck on the ship. What? Where is your son? Where is Henry? They got him too. Ryan, that sounds like a car. What? They must be driving through town stopping for gas or something. Hey, um, you weren't in Vietnam like my dad was, right? Uh, no. Well, can you check the window? ¿Qué, qué? Rachel, no, where are you going? Puta niña. ¿Dónde ha ido? What the fuck is going on with this kid? Back, but then. Joder. Really? Ah, es en el coche que ha parado. Tiene una llave, ¿no? Ah, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Voy, voy andando, que no tengo estamina. ¿Vale, Rachel? Vete a ir viendo para saber que estás bien. ¿Rachel? Mi perro. Max, ¿es that you? Ah, ¿qué es esto? ¿Ahí fue donde he entrado? Ah, perfecto. O sea, me... ¿Me estás diciendo que tengo que... encontrarla... en un punto random del puto maíz? ¿Me estás diciendo? ¡Hombre! Aleluya. Ah. Eh, se le enterran porque funciona. ¡Eso es lo que es! ¡Dejadme la llevadme! ¡Oh, Rachel! ¡Ela todavía está aquí! Hay una alien aquí detrás. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hala! ¡Para que te baten a ir, ¿sabes? Otro ovni. ¿De acuerdo? ¡Ah, no! Allí. ¡Sí, sí, sí! ¿Qué? Ah, ok. Lo que necesito. Ok, encontré una solución para hacer el caravan funcionar. Me cuida un poco de minutos para que se haga. Oh, Bob, eso es genial. Eso es lo que necesito escuchar. Es nuestra oportunidad de salir de esta ciudad. Tengo que salvar Rachel primero. Ella está en la barra de la gas station. Voy a la herida, luego podemos hacer un plan para salvar Henry. Sí, Ryan. Tenemos que ser rápida con Henry. Dios mío, espero que no se empiega en los ojos. Bob, ¿puedes no decir nada como eso? No quiero pensarlo. He oído a Brandon causar problemas por ellos en la caja en el camino de la camisa. Creo que todos están en la misma caja, Dios mío. Okidok, adiós, Ryan. Dios mío. Pero a ver. Ve al campo, pero qué campo. ¡Ay! ¡Hola! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Me estás vacilando? ¿Pero qué me estás vacilando? Supongo que sí, ¿no? Pero bueno. Increíble. ¿Podrán entrar por ahí? Me diría que encontré algo para cortar esto. Rachel está ahí. ¿Por qué la verdad usan una cadena de bicicleta para cerrar la puerta? Es increíble. Voy a tener que encontrar unos cortes o algo para entrar ahí. ¿Por qué no puedo hacer nada más fácil? Ya ves. Ya ves. Lo que suele sería ir Yolo hasta que encuentre eso y luego voy a intentar hacerlo. A ver si lo encontramos. ¿Está dando la luz? Con el rayo de la serie ese, ¿qué cojones harán, tío? Analizan la calidad del suelo. Si es verdad, la ambientación no está mal. Pero ¿qué es el gameplay? ¡Uf! Rachel. 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 ¡Estoy aquí! ¡Locos más atropellados! Si quieres que... Eh... ¡Cierre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete que estás aquí! ¡Y el caraván está trabajando! ¡Voy a poner a Rachel en tu habitación! ¡Ela necesita resta! ¡Bah! ¡Serioso! ¡Eres en la prisión de un alien! ¡Pero te dije que no lo hiciste, hermano! ¡Para que se ve en la pared! Pero, de nuevo, no lo he probado. No lo he probado. Solo lo he probado. Solo lo he probado en la pared. Han cerrado un alien. ¡Ah, ah! ¡Es tan divertido, hermano! ¡Que la pongo en la alfombra! Vale. Creo que es uno de sus dentistas, no uno de sus patrullos. ¡Ah! Sí que son taladores de culos, o sea, sí que es un... Que ruido, hermano. ¡Vamos a salir y tratar de obtener su atención. ¡Vamos a salir a la abducción! ¡Es mi única oportunidad de obtener un alienado! ¡Vamos a Navada y tomamos a Rachel Witt. Creo que es donde nuestro misterioso amigo es. ¡Vamos a trabajar con tu misteriosa amiga, para traer todo esto al público! ¡Qué ruido, hombre! ¡Yos! ¡Dios! ¡Venga! Vale. No te voy a dejar que me atrapen. Sal del granero. ¡Eh! Me voy a moverme. ¡Oh! ¿Está funcionando? ¿Henry? ¿Henry? ¡Oh! ¡All right! ¡See ya! ¡Ah! Ahem. Oh my God, I hope I'll find a publisher this time. Ah, look at me. Rambling again. Well, I hope you folks enjoyed yourself. Catch you on later down the road. Hey, Rachel. What was your favorite part about the story of Greyhound? Bob? Who are you just talking to? Tiene copyright seguro, tú. Pero es que seguro tienes tu copyright, eh? El juego, yo lo vi en Steam y tenía muy buena pinta, eh? Tenía muy buena pinta. De hecho, probablemente gane el GOTY este año. O sea, no es coña, en Steam tenía buena pinta. Además, lo que te vendían y tal, tenía buena pinta. Pero es que vale 25 euros, eh? Vamos a ver en Steam a ver las valoraciones que tiene. Mayormente negativas. No, un 3,7. Tiene un 3,7 en Steam. Tiene un 4,7 en Steam. Tiene un 3,8 en Steam.